Una señora que estaba a punto de dar a luz, estaba embarazada de la panza Iba a tener rellizos, ya estaba en el quirófano, con las piernas en la piernera Y llega el doctor, yo voy a ser su doctor, mi nombre es Gregory House Voy a sacar sus niños yo, nos vamos a tardar aproximadamente un capítulo Es lo que me tardo yo en solucionar Y mi experiencia son ocho temporadas, ¿ok? Seis chidas y dos de la chingada, por eso me cancelaron la serie, ¿ok? Vamos a empezar con su procedimiento, usted no más poca señora Yo aquí recebo a los niños con toda la amigradad y darle la bienvenida a este nuevo mundo De que van a ser en parte Échale señora, ¡vámonos! Y la señora ¡vámonos! A los veinticinco minutos sale el primer niño y el doctor, déjame checo si está vivo el niño Estás vivo, a chingar tu madre, vamos, el que sigue Vamos señora, el que sigue señora, vamos, vamos A los cuarenta minutos va saliendo el otro niño Vamos a checar si está vivo señora No, es que no vivías, caramba Vamos por el tercero señora, échale A los cincuenta y tres minutos, ya se acaba el programa y esta pinche hija no acaba Señora, voy a echarle una mano para ver qué pasó con el niño Permiso Sampara Disculpe doña Boquetona Nos equivocamos, pensábamos que eran tres niños, pero más son dos Voy a cambiarme para seguir con el procedimiento, llegar a cocer y dejar a la virgen otra vez O usted prefiere, por mil bolas más, la agrapamos Ustedes no dicen cómo está el perro El doctor se queda chase Con la enfermera, ¿cómo se llama la enfermera? La que se estaba pisando ¿Cómo se llama la güera? ¿Eh? No, Cody era la jefa La otra, la otra, esa nunca se la pudo pisar La güera No mames, güey, ¿cómo va a tragar? No fue la enfermera, fue la limpieza Cameron, Cameron Estaba Chase con Cameron, eh, ya, limpiando esto nos vamos Y en eso, por ejemplo, entre las piernas, se llama una compañía Y otra, y una cabeza Y el chase Tú, tú, tú eres el niño que faltaba Y el niño, shhh, ya se fue el güey que madre a los niños Ha, 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 ha